¿Por qué me gustaría ser empresaria y esta carrera me da las herramientas para tomar las mejores decisiones? Porque en un futuro quiero ser un empresario y siento que Conta me da las mejores bases para hacerlo. Porque me gustaría tener las bases para poder manejar de la mejor manera una empresa y además me encantaría saber hacer el trabajo de un financiero y hasta de un administrador. Porque en la UP contaduría es la mejor en México y el ambiente y las personas son de mi estilo y siento que pertenezco aquí. Porque es una escuela con valores que nos impulsa a ser mejores. Porque además de que el ambiente es muy amigable, la Universidad Panamericana está valuada según rankings. Dentro de las cinco mejores universidades en México para poder estudiar contaduría.